Coca-Cola Presenta Disminuye incidencia delictiva en Ciudad Fernández durante la cuarentena Diputado Oscar Bautista ofrece taller a pequeños y grandes empresarios de Río Verde ¿Cómo obtener créditos a través de CIFIDE? Gestionan antecerdesor de pavimentación del camino Las Lechuzas Vamos bien pero nos falta mucho, dice el director de la jurisdicción sanitaria número 4 Cero casos sospechosos o en estudio en Ciudad Fernández Habrá prórroga para quienes acaban de adquirir una moto para que realicen el trámite de placa Estas son las noticias más importantes generadas durante el día en su noticiero edición 21 Queda con ustedes Ángel Zúñiga Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a este su programa, su noticiero edición 21 90 minutos con la mejor información de Río Verde, Ciudad Fernández, La Zona Media y San Luis Potosí Como siempre de lunes a viernes transmitiendo en punto de las 8.30 de la noche En un horario de 7.8.30 de la noche a 10 de la noche Repeticiones 12.30 de la noche, 7 de la mañana y 3 de la tarde También llegamos hasta sus hogares a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 Donde pues usted sabe, bien sabe que nosotros somos su voz en los medios de comunicación Y también a través de redes sociales, llegamos hasta trascendiendo fronteras Hasta los Estados Unidos, cualquier parte de la República Mexicana A través de nuestro Facebook, Facebook Live, Noticiero edición 21 Le recomiendo que ingrese a nuestras redes sociales Nos regale un like para que usted esté enterado de todas las noticias más relevantes Que suceden en la región media, Río Verde y Ciudad Fernández Le recuerdo los teléfonos 87-128-58 para llamadas de voz Con gusto le atendemos sus mensajes, sus llamadas, sus quejas, sus sugerencias Y les damos seguimiento Y también 487-121-0583 para mensajes de texto o WhatsApp Puede hacernos nuestras sugerencias, quejas, denuncias ciudadanas Con mucho gusto le daremos seguimiento y leeremos todos sus mensajes Antes de continuar, quisiera mandar un saludo a todas las personas Que nos siguen a través de nuestras redes sociales En Facebook Muchas gracias por seguirnos Iniciando el día de hoy este programa Me gustaría comentar el panorama epidemiológico Que se tiene tanto en México, en nuestro estado San Luis Potosí Y propio en la zona media El día de hoy, en conferencia de prensa Como ya es muy común El subsecretario de prevención Del gobierno federal Hugo López-Gatell Y parte de su equipo de trabajo De esta Secretaría de Salud Del gobierno federal Pues informaron 6.875 casos nuevos De esta enfermedad COVID-19 Generada por este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 Que pues bueno, ya ha trascendido A través de estos contagios Se han estudiado más de 48.365 personas Es decir, se han aplicado pruebas A más de 48.000 personas Se registran 546 defunciones A caso de esta enfermedad COVID-19 Negativos han resultado 28.126 personas Y aún quedan más de 13.000 casos sospechosos En toda la República Mexicana Así que pues bueno Ya supera México La República Mexicana La barrera de los 500 muertos Por esta enfermedad COVID-19 Algo preocupante Sin embargo, pues ya lo venían comentando Durante toda la semana También el subsecretario Hugo López-Gatell Informaba sobre la fase 3 Algunos municipios Serán liberados de esta cuarentena De este aislamiento social De estas medidas Que ha aplicado el gobierno federal También los gobiernos del estado Ayuntamientos igual Algunos municipios Que no presentan ningún caso Ni son vecinos De algunas otras localidades Que tengan casos registrados De este COVID-19 Pues podrán regresar A las labores normales Podrá reactivarse la economía El 17 de mayo Sin embargo Aquellos municipios Que tengan algún caso O que sean colindantes A localidades Que tengan afectaciones Por esta enfermedad COVID-19 Pues la cuarentena Se extendió hasta el 30 de mayo Esto quiere decir Que las labores económicas Las labores que se han venido Desacelerizando En este aspecto Pues retomarán Hasta el 1 de junio Algo muy destacado Que se habló En esta semana Referente a esta contingencia Sanitaria Del COVID-19 Y pues En el panorama Del estado De San Luis Potosí Cabe destacar Que dentro de esta Nube Que hay De preocupación Hay buenos números Para el estado De San Luis Potosí Ya que En dos días No se han registrado Nuevos contagios Aún permanecen Con 56 casos confirmados De funciones 4 de funciones Ya no ha habido Más de funciones Se han recuperado Nueve personas Y se han descartado 879 casos Cifras alentadoras Para nuestro estado San Luis Potosí Sin embargo Cabe hacer mención Que estas cifras Un tanto alentadoras No quieren decir Que nos debamos De relajar En las medidas De distanciamiento social Las medidas De sana distancia El lavado de manos La utilización De gel antibacterial Hay que continuar Con estas medidas Para reducir A cero Esta tasa De transmisión De COVID-19 En nuestro estado De San Luis Potosí Y pronto volvamos A salir A nuestras actividades Normalmente En la zona media Estábamos revisando También el mapa Que ofrece La Secretaría De Salud A través del gobierno Del estado En la página www.slpcoronavirus.mx Usted puede ingresar A esta página Ahí viene toda Esta información Referente Al avance De esta enfermedad En el estado De San Luis Potosí También viene Por sectores En la zona media Propiamente En Ciudad Fernández Donde fue registrado Un caso De esta persona Que falleció De 51 años De edad Pues en Ciudad Fernández Permanecían Estudiados 22 de ellos Se han descartado Y dos Permanecen En estudio Aún no hay Casos confirmados El día de ayer Lo hablaban En rueda de prensa De la Secretaría De Salud Se hablaba también De un caso En Río Verde Sin embargo Fue desmentido No existe Ningún caso Confirmado De COVID-19 En Río Verde Sin embargo Como ya lo mencionaba No es motivo Alguno Para relajar Estas medidas Sanitarias Que han Impulsado Tanto el gobierno Federal Gobierno del estado Y los ayuntamientos Se han venido A lo largo De esta semana Tomando acciones Siguen con las Campañas de sanitización En ambos municipios Tanto en Río Verde Como en Ciudad Fernández También cabe destacar La instalación De la unidad Sentinela Que se ubicará En los terrenos De la Feria De El Refugio Ciudad Fernández En esta área Del centro Recreativo Donde Dispondrán Lugares Para 100 personas En caso De que Resulten contagiadas De este virus Esta unidad Sentinela Que se ubicará En este lugar De El Refugio Pues estará destinada Para atender A estas personas Estará coordinada La Guardia Nacional La Jurisdicción Sanitaria Número 4 Los ayuntamientos Policías municipales Para resguardar Esta área Sin embargo Cabe hacer mención Que no hay casos Confirmados Pero no hay que Bajar la guardia Y pues bueno Es así como Concluimos Este primer corte Continuamos Con más de la información Después de un corte comercial No se vaya Está en su noticiero Edición 21 Para dar inicio Con toda la información El día de hoy Déjeme comentarle Que en el municipio De Ciudad Fernández La Dirección De Seguridad Pública Ha percibido Una baja En la incidencia Delictiva En este periodo De aislamiento social Sin embargo La corporación No ha dejado de lado Los recorridos De vigilancia Tanto en el refugio El área De la Rivera Fernandense Y la zona Del plan de arriba El día de hoy Platicamos con el capitán Alfredo Farías Carmona Que nos habla Sobre las acciones De seguridad En este municipio De Ciudad Fernández Durante la contingencia Sanitaria Generada por el COVID-19 La incidencia Delictiva En Ciudad Fernández Ha disminuido A pesar de esto Se siguen realizando Recorridos de vigilancia En todas las zonas De este municipio Habla al respecto El capitán Alfredo Farías Carmona Director de Seguridad Pública Municipal Antes que nada Te quiero informar Todo el personal Que integra La Dirección General De Seguridad Pública De Ciudad Fernández Estamos trabajando Conjuntamente Con la Policía Estatal La Policía Ministerial Y la Guardia Nacional En recorridos En los puntos Donde más tenemos Más la incidencia Que vienen siendo El Barrio Primero Que vienen siendo Llanitos Que Aquí en la Junia Gama Y aquí en la Periferia De Cabecera Con la finalidad Pues igual De prevenir Los delitos En las escuelas Estamos haciendo Rondines Nos estamos entrevistando Con los veladores Que algunas escuelas Cuentan con Con este servicio Asimismo Recorridos Constantes En la zona De canales De huertas Ahorita estamos También Revisando Todo lo que es Los cuatro Invernaderos La Periferia De todo Que es la Libera Así como El Cañón El plan De arriba Ya mandamos Otra vez nuevamente Una unidad A Totonilco Estamos Activados En conjunto Con los sesores De gobierno Capitán Según su percepción En esta época De continuidad Sanitaria Han disminuido Los delitos El robo Las personas Deambulando Bajo los efectos De alguna droga ¿Así se ha reflejado Una disminución En estos delitos? Mira En delitos Si Si se han disminuido De hecho Lógico No todos los días Se detienen A personas Que andan Deambulando Ya sea Bajo los Enflujos De alguna droga O alcoholizados Se han hecho Detenciones De gente Que anda vendiendo Drogas Que son puestas A disposición Del Ministerio Público Capitán Hace algunos días Se registró Un accidente En el camino A la reforma Reiterar Ese llamado A la población De que Disminuyan Su velocidad Este camino Es muy transitado Y pues Este accidente Que ocurrió Pues fue parte También De la velocidad En el que dejaron Sí Ahí es la velocidad Y también Este Elir Esas personas En este En estado De verdad Aquí Se pudo comprobar Que no No van No se pueden Combinar Entonces Hacemos un exhorto A la ciudadanía A que no tomen Y si Llegan a tomar En algún evento Que ahorita Pues no se les aconseja Por todo lo que estamos viviendo Si queremos Si queremos recalcar De que no manejen No manejen No tomen Es uno que más quisiera De que no hubiera accidentes Y pues en eso Está la dirección De prevenir En los recorridos Parando a las personas Supervisando De que cumplan Con Primeramente Pues que traigan Su centro de un puesto Que no vayan Estos manejando Con el evento Alcohólico Y hasta hacerles La invitación Capitán Este Se hablaba también De una fiesta Están De alguna manera No permitidas También la recomendación A las personas Que se abstengan De este tipo De reuniones Si mira Ha habido eventos Cumpleaños Donde Llega el personal De la dirección Y pues les pide ¿No? Les pide De que Pues Concientizar más que nada A las personas De que no deben Hacer eso Por este momento Y hay gente Que accede Si ha visto Una respuesta favorable La gente Lo ve bien Y pues Desgraciadamente Hay que estarles Todos los días Diciendo a las personas Que no salgan De sus hogares Que permanezcan Yo pienso Que esto Es un tiempo No va a ser eterno Entonces Vamos a Echarle ganas Todos Para salir Adelante De este problema En el municipio De Río Verde El diputado Oscar Bautista Villegas Ofreció un taller Para pequeños Medianos Y grandes empresarios Para cómo obtener Recursos O créditos A través del sistema De financiamiento Del desarrollo Del estado CIFIDE Créditos De hasta 50 mil pesos Este taller Bueno pues Ofrece Esta posibilidad De cómo obtener Créditos A través Del CIFIDE Créditos De hasta 50 mil pesos Pueden obtener Comerciantes Río Verdenes Para hacerle Frente A la crisis Que se está Viviendo Por el COVID-19 Con un aproximado De 40 personas Esta mañana El diputado Federal Oscar Bautista Villegas Arrancaba El taller Ofrecido Por el sistema De financiamiento Para el desarrollo Del estado Escuche usted Estamos realizando En la zona B En la Tiflada En la Basteca En la zona Centro De poder tener Aquí a funcionarios Públicos Que nos expliquen De las acciones Que el gobierno De San Luis Nos iba a realizar Para poder Valear esta pandemia Que lastima Y que será La economía De todos los sectores Productivos De San Luis Composible Le agradezco mucho A Alberto Medina Papi Director De los grupos Estrategias De San Luis Muchas gracias Por acompañarnos Le agradezco mucho A la doctora La doctora Diana Arreo Y una Mucha gracias A la doctora Por parte De la Secretaría De Finanzas A doctor Cristian Romano Muchas gracias Cristian Por acompañarnos Él es el cargador De la Comisión Sanitaria En el Rio Verde Y bueno La idea De platicar con ustedes Que veamos Que va a ser 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 La Secretaría De Salud Que tendrá que ser El gobierno federal Para poder reactivar La economía Primero Que da la salud De las y los Producidos En primera instancia Y posteriormente Agradezco mucho A la Canaco A los A los Taxistas A los Concientes A los A los Dirigentes Del Mercado Gustavo Colón A la iniciativa Privada A toda la gente Que hoy nos acompaña Gracias por estar con nosotros A los encargados De un área Muy importante Que también ha sido Muy europeada El área De turismo En la zona media De los hoteles A los restaurantes A toda la gente Que nos acompaña Y en el municipio De Ciudad Fernández No todo es Contingencia sanitaria De COVID-19 También el alcalde José Alfredo Pérez Ortiz Está preocupado Por obtener Mayores recursos Para la ejecución De obras Que beneficien A los habitantes De Ciudad Fernández El día de hoy Platicamos con él Y nos platicaba Que realizaba Algunas gestiones Con el secretario De Desarrollo Social Regional Cedesore Para trasladar El recurso Que se tenía Para la colocación De un puente Sin embargo Habitantes Han estado mencionando Que requieren Una vía de comunicación Un poco más rápida Y estoy hablando Del camino Las lechuzas En el que se podrían Invertir Alrededor de Nueve millones De pesos Se busca Que el gobierno Del estado Invierta Seis millones De pesos Y el gobierno Municipal Este aportando El tres millones De pesos Restante Esto es lo que Nos platica El alcalde José Alfredo Pérez Ortiz Sobre esta obra De pavimentación Muy importante Del camino Las lechuzas Para mantener Comunicadas A las comunidades De la ribera Fernandense El gobierno Municipal De Ciudad Fernández Busca A través De Cedesore De Cedesore La pavimentación Del camino De las lechuzas En el que Se estarían Invirtiendo En total Alrededor De nueve millones De pesos Seis de ellos Aportados Por el gobierno Del estado Y tres Por parte Del gobierno Municipal Habla al respecto José Alfredo Pérez Ortiz Presidente Municipal El camino De las lechuzas Ya platiqué Con el señor Secretario De la Cedesore En San Luis Potosí Para Cambiar El proyecto El compromiso De campaña Que tenía El señor Gobernador Para el Puente De la Noria Y que ahora Pues se Pretendía O se pretende De parte Del gobierno Del estado Hacer un vado Y este vado Pues creo que No es muy conveniente Porque solamente Este En una bajada De río Se lo pudiera llevar ¿Verdad? Por la fuerte corriente Que cruzan En tiempos De aguas Y que Antes Aguas arriba Tendría que construir Unas represas Para contener Un poco La corriente Sin embargo Este No sería De mucha utilidad Porque ya en tiempos De mucha agua Pues no se va a poder Va a seguir el problema No se va a poder transitar Entonces Este Ahí no hay como un puente Que cuesta Muchos millones de pesos No tengo el dato Preciso Pero Este Ellos quieren El gobierno del estado Quiere invertir Seis millones de pesos En un vado Entonces Creo que Si nos sumamos El gobierno municipal Con tres millones Y medio O tres millones Poco más de tres millones Más los seis del estado Hacemos El camino De las lechuzas ¿Verdad? La modernización Del camino De las lechuzas El camino Cuestecitos Y tendremos Pues todo el año Ese camino Este funcional Y que nos conectaría Perfectamente Toda nuestra ribera En todas las situaciones Ya lo comentábamos Al inicio del programa Las cifras Un tanto alentadoras Tanto en la zona media Como en el estado De San Luis Potosí Sin embargo El jefe De la jurisdicción Sanitaria Número 4 Cristian Giovanni Montesmares Dice que Vamos bien Pero aún falta Mucho más Para hacerle frente A esta contingencia Sanitaria Vamos a ver Que habla al respecto ¿Cómo amanece La zona media Hoy 17 de abril ¿Qué marcan Los números? ¿Cómo se va Desarrollando La pandemia En esta región media? Hablamos Con el doctor Giovanni Cristian Montesmares Jefe de la jurisdicción Sanitaria Número 4 Quien dijo Vamos bien Pero falta Mucho más Por hacer Bueno mira Seguimos en la fase De vigilancia epidemiológica Hemos estado monitoreando Los 12 municipios De nuestra zona Hemos estado Buscando intensivamente Los casos sospechosos Las definiciones operacionales Que tenemos Tenemos las brigadas Funcionando Ya tenemos Unidades monitoras Que son exclusivamente Para atención de iras En los municipios De nuestra zona Y bueno Sin descuidar La atención Que venimos dando Año con año Todos nuestros indicadores Aquella mujer Que está embarazada Que hay que tener el parto Aquel paciente Que se accidenta Todas estas cuestiones Que no podemos dejar A un lado Seguimos igual En cuanto al caso Que tenemos Aquí en nuestra zona No hay más Hemos estado Inclusive Hoy terminan Algunos periodos De revisión En cuanto a los Posibles contagios Vamos bien No hay que bajar La guardia No hay que Dejar Estas medidas Medidas preventivas Que hemos tenido Recordar Que si se menciona Fase 1 Fase 2 Fase 3 Las medidas De siempre Las preventivas No hay que dejarlas Son las fundamentales Que tenemos que tener Siempre Ya De manera permanente Y bueno Que viene ahora Esperar Seguir monitoreando Posiblemente A nosotros Si nos entra Algún caso En nuestra zona Sería importado Todavía No hay transmisión Local Pero es necesario Continuar con esta Vigilancia Hemos estudiado 68 casos Sospechosos Que cumplen Con estas definiciones Operacionales Te digo Todos los municipios Hemos monitoreado Hemos estado Inclusive Buscando Intencionalmente Ese probable Caso positivo Pero hasta el momento No hemos tenido Más que el Que todos conocemos 487-121-0583 Para mensajes De texto O whatsapp Agradecemos A todos sus mensajes Tenemos por aquí Una persona Que nos pregunta Sobre Donde se pueden pedir Informes Para acceder A estos préstamos Que está haciendo El gobierno Para comerciantes Ambulantes Nos comentan Que todos los líderes De comerciantes Tienen la información Así que Si usted Conoce Algunos de estos líderes Diríjase a esta persona Lo canalizará Con las personas Correctas Para que usted Pueda Ingresar A alguno De estos créditos Que ofrecen De hasta 50 mil pesos Ya lo mencionaban A través del Sistema de financiamiento Para el desarrollo Del estado SIFIDE Aprovechando también Un saludo Para todas las personas Que se conectan A través de nuestro Facebook Noticiero edición 21 Muchas gracias Para Estela Chávez Que se comunica Con nosotros Saludos Hasta Dallas Texas También un saludo También para José Antonio Limas Flores Muchas gracias Por seguir Nuestro noticiero Una fuerte Felicitación Y muchas gracias Por informarnos Comenta Elena María Elena Alvarado Orozco Muchas gracias También Yolanda Mendes Comenta Gracias a Dios Que no hay nada En Río Verde Porque yo soy De Río Verde Ya me anda De ir Pues bueno Estamos para Llevarles toda la información De Río Verde Y Ciudad Fernández A pesar de que se Confirmó un caso De COVID-19 Hasta el día de hoy Hay cero casos Sospechosos De esta enfermedad Y cero casos En estudio Sin embargo Pues hay que seguir Con las medidas De distanciamiento social Y de sana distancia A través del portal slpcoronavirus.mx El gobierno del estado Reporta Cero casos Sospechosos O en estudio En el municipio De Ciudad Fernández En la gráfica Se muestra Un total De 18 casos Estudiados 17 de ellos Pertenecen a personas Que se han realizado La prueba Y resultaron Negativos A COVID-19 Además de un caso Del cual Se trata De una persona De 51 años De edad Originaria De Los Llanitos Que falleció Según Los estudios Por esta enfermedad Por otra parte En el municipio De Río Verde Se han contabilizado Se han contabilizado Un total De 24 casos Sospechosos Y se han descartado 22 Dos permanecen En el estudio El panorama Epidemiológico De todo el estado De Ciudad Fernández Es de 56 contactos Cuatro fallecimientos Cuatro fallecimientos Y 879 casos Descartados Además de Nueve personas Recuperadas Cabe mencionar Que hasta este Viernes 17 de abril Suman ya Dos días Y nuevos contagios En toda la entidad Sin embargo Esto no exenta De acatar Las medidas De sana distancia En el municipio De Río Verde Algunos televidentes Cuestionaban Sobre Si se adquiere Una motocicleta Cómo le hacen Para tramitar Las placas Ya que se dan Un periodo De 10 días Hábiles Para poder Tramitar Las placas De estos vehículos Sin embargo El día de hoy Platicamos Con la delegada De la Secretaría De Finanzas Adriana Guerrero Aguilar Quien dijo Que habrá prórroga Para quienes Acaban de adquirir Una motocicleta Para que realicen Su trámite Una vez Que concluya Esta contingencia Sanitaria Usted Amable Televidente Preguntaba Cómo hacerle Con quién Dirigirse Si usted Acaba de adquirir Una moto Y se da Una prórroga De 10 días Para iniciar Con el trámite De la placa Al estar cerrada La Secretaría De Finanzas Por COVID-19 Hoy La delegada Para la zona media Adriana Guerrero Aguilar Dijo Que no habrá Multas Ni recargos En cuanto La oficina Esté abierta De nueva cuenta Pueden acudir A realizar El trámite Buenos días Pues mira Como ya sabemos Debido a la contingencia Tenemos cerradas Todas las dependencias En este caso La Secretaría De Finanzas Para este tipo De trámites En específico Que es Altas Llámese Cualquier tipo De vehículo Motocicleta Remolque Carro Camión Camioneta Son trámites Presenciales No va a haber Ahorita Hasta el momento Hasta que Retornemos A labores Que ya nos darán La fecha oficial Es importante Que la gente Sepa Que no Va a haber Ni multas Ni recargos Porque se les Venza el plazo De los 10 días Que tienen Para acudir A hacer El alta De su trámite Tendría que ser El pago Completo Como siempre Se ha realizado Para cualquier Tipo de alta No es muy Generoso Graboso Este Y que además Es importante Que no va a haber Ni multas Ni recargos Va a ser Simplemente El pago De la suerte Principal Contadora Por otro lado Los que se pagaron Para los hoteleros Principalmente El impuesto Sobre hospedaje Y el impuesto Sobre nómina ¿No puede comentar? Sí, pues mira El impuesto Sobre hospedaje Este Va a estar condonado Durante los meses De Al 100% Sobre los meses De marzo Mayo Y julio Tendrían que enterarlo Hasta el mes de julio Pero va a ser Condonado Al 100% Y en el caso De impuesto Sobre nómina Para las pequeñas Y microempresas Que tienen Menos de 50 Empleados Será condonado De la misma manera Al 100% Las personas Empresas Que tengan Más de 50 Empleados Se les hará Una prórroga Y ya Estaremos viendo Y atendiéndolos Ya lo comentaba El doctor Cristian Giovanni Montes Mares Jefe de la jurisdicción Sanitaria Sin embargo También en Ciudad Fernández El doctor Marco Antonio González Caso Director de salud Comenta que A pesar de las cifras Positivas En el panorama De esta contingencia Generada por esta Enfermedad COVID-19 No hay que bajar La guardia Hay que seguir Atendiendo Las medidas De prevención Para evitar La propagación De esta enfermedad A pesar de que Las cifras En cuanto a La contingencia Sanitaria Son alentadoras En la entidad Y en la zona Media Es necesario Seguir Con las medidas De distanciamiento Para prevenir La propagación Del virus SARS-CoV-2 Causante De la enfermedad COVID-19 Habla al respecto Marco Antonio González Caso Director De salud En Ciudad Fernández Sí, cómo no Sí, seguimos En las acciones De orientación De información A la población Nuestro presidente Está muy Interesado En todos estos Temas de salud Siempre lo ha manifestado Ha tenido iniciativas Muy bonitas En cuanto a La sanitización De las calles Estas campañas Que se han hecho Prácticamente En todo el municipio Y estamos haciendo Por el ministerio De él También una Acción Muy importante Que es Perifoneando Se está Haciendo Prácticamente Por todo el municipio Una labor De perifoneo De las acciones Básicas Toda la población Tenemos que estar Bien informados De que El manejo De esta epidemia Por la que pasamos Depende de nosotros Si nosotros Mantenemos Las recomendaciones Derivadas Desde luego Del conocimiento Científico Que se tiene Del virus De la forma De transmitirse De su contagiosidad De ahí se derivan Las recomendaciones Y aprovecho Para repetirlas Así en forma Muy sencilla El virus Se transmite De persona a persona Hasta donde sabemos No anda En el ambiente Si nosotros Mantenemos Una sana distancia De las personas Nos vamos a mantener A raya De hecho Vamos a mantener A raya Al virus El virus La mayor parte De las personas Les produce O ningún síntoma O síntomas Muy leves Y en dos Tres semanas Esa persona Se hace inmune Al virus Y de eso Se trata De que Esta epidemia Pase En que más personas Se vayan haciendo inmunes Sin contagiar a otras Esa es la razón De las medidas De la sana distancia Alguna persona Que tenga tos Tiene que usar Cubrebocas Y ahora La Organización Mundial De Salud Ha aumentado más La recomendación De cubrebocas Ahora se recomienda Traerlo en la calle ¿Verdad? Cuando uno sale A alguna actividad Fuera de casa Vuelvo a insistir También en cuanto Al quédate en casa Es una recomendación Muy buena Quien le sea posible Quedarse en casa La casa Es el lugar En este momento Más limpio Más libre De virus Para quien le sea posible Pero que tenga que salir Se le recomienda salir Con cubrebocas Y para ponerle sazón A la comidilla Aquí están Las breves De su noticiero Edición 21 De mi compañero Alejandro Salas Mire usted Con estas imágenes De la gente Del campo Los que no han parado De trabajar Quienes hacen Que la tierra Produzca Terminamos Esta semana Por ellos Que no pueden Dejar de ir A laborar Usted Usted Quédese en casa Hay que cuidarnos Entre todos Algún día Esto Será historia Que cosas No Canalear Una palabra Muy nuestra Muy de Ciudad Fernández Y Río Verde Y esta Es la plena Temporada Pero ni modo Hay que esperar Ya pronto Volveremos A llenar Los canalitos De gente No desespere Sigue en casa No salga De casa Para cuando Esto pase Estemos Todos Y ahora Al aguapato Oiga usted Yo pensé Que nada más Habían puesto Esos estorbosos Fierros en la plaza Están sanitizando Sanitizando con agua Y cloro Quite la ropa Del tendedero O usted Que todavía Tiende en la calle Tenga cuidado O usted Que deja Los pantalones En el cercado La barda No se los vayan A despintar Que cosas No Ya es viernes Y en el municipio De Ciudad Fernández El cuerpo De bomberos Voluntarios De este municipio Está solicitando Veinte becarios En coordinación Con el programa Jóvenes Construyendo El Futuro Del gobierno federal Están otorgando Estos veinte lugares A jóvenes De entre dieciocho A veintinueve años De edad Que estén interesados En capacitarse En esta labor De ser bombero Derivado de esta Contingencia sanitaria El comandante De este cuerpo De bomberos Jorge Armando Ruiz Barragan Nos comentaba Que Por el momento Pueden inscribirse Y llevar una capacitación En línea Sin embargo Aquellos que estén interesados Pueden inscribirse Si deciden Ser becarios Del cuerpo De bomberos Voluntarios De Ciudad Fernández El cuerpo De bomberos Voluntarios En Ciudad Fernández Cuenta con Al menos Veinte espacios Para becarios Esto a través Del programa Del gobierno federal Jóvenes Construyendo el futuro Los jóvenes Interesados Deberán contar Con una edad De dieciocho A veintinueve Años de edad Para registrarse Pueden acudir A las instalaciones De bomberos Ubicados En la bodega De Fertimex Habla al respecto Jorge Armando Ruiz Barragán Comandante De bomberos Si Que tal Bueno Aprovechando Tu medio de comunicación Y aprovechando La pregunta Si Ahí en el cuerpo De bomberos De Ciudad Fernández Se gestionaron Unas becas De jóvenes Construyendo el futuro Donde jóvenes De edades De dieciocho A veintinueve años Podrán Inscribirse Ahí como bomberos Y hacemos La invitación Tenemos Lugares Ahorita Por lo de la situación Jóvenes Que no Tengan trabajo Se les puede Dar una oportunidad Pueden adherirse Al cuerpo De bomberos Teniendo Una beca Económica Los requisitos Son La credencial De elector La CUR La encarnacimiento Comprante de domicilio Y pueden venir Aquí a las oficinas Ya sean bomberos O aquí En Protección Civil Para inscribirse ¿Cuántos espacios Pueden? Bueno Al parecer Tengo 20 espacios Ya se han inscrito Algunos jóvenes Pero sí Bueno Está la oportunidad La queremos Abrir Como mencionaba Ahorita Por la situación Puede ser Una oportunidad Para algunos jóvenes Delivado De la contingencia sanitaria ¿Puede que Esta capacitación Crecea Ahí? Sí Bueno Ahorita sabemos Que No puede haber Aglomeraciones Y en el centro De trabajo Que es Bongo De la ciudad Fernández Pues tenemos Personal de guardia Por seguridad Y por las instrucciones Que ha girado A nivel federal En el departamento De salud Pues sí Pueden ser En línea Por alguna semana ¿Verdad? De acuerdo a la Bueno Esperar En las indicaciones Que nos den ¿Verdad? Pero sí Se pueden inscribir En estos días Bajo las indicaciones Que tenemos El comienzo De estas becas Son para el día 20 21 de abril Que sería El próximo lunes Entonces sí Hay espacio Y hacemos la invitación ¿Algún rango de edad? Es de jóvenes De 18 años A 29 años ¿Verdad? El requisito Es que no Estén estudiando No tengan un trabajo Y los documentos Que ya se han mencionado ¿Bomberos requiere De más personal Que esté capacitado Que se sienta Con ese compromiso También de apoyar A la profesión? Así es También queremos Por eso Aprovechar Esta gestión Que se hizo Para estas becas Para que jóvenes Se puedan adherir A bomberos Que nos apoyen Ahorita estamos Pues aparte De la contingencia No hay que olvidar Que estamos En época De incendios ¿Verdad? Se puede capacitar A las personas Para que nos puedan apoyar Y en otras cuestiones Administrativas también La contingencia Sanitaria Del COVID-19 Ha generado una crisis En diferentes sectores El económico Es uno de ellos El día de hoy Estuvimos en entrevista Con el que es Presidente De la Cámara Nacional de Comercio En Río Verde Rubén Rocha Quien dice Que los agremiados Están atendiendo Las medidas dictadas Tanto por el municipio El gobierno del estado Y el gobierno federal Sin embargo Las pérdidas serían Incalculables De millones de pesos En entrevista Con el presidente De la Cámara Nacional de Comercio En Río Verde Rubén Rocha Manifestó Para los comerciantes De la zona De la zona media De toda la República Mexicana Creo que las decisiones O las acciones Que ha tomado El municipio Van en un lineamiento Que es a nivel nacional Sobre todo Cuidando la integridad De las familias De las personas De la comunidad En la que habitamos Pues eso difícilmente Lo vamos a poder ver O sea Un apoyo Desde el punto de vista Económico Por parte del municipio Hacia los comercios Yo lo veo muy difícil La realidad Es que estos apoyos Se están manejando Desde arriba Desde el federal Y luego hasta el nivel Y a nivel estatal Como lo hemos visto En las noticias Pues si hay apoyos A través del gobierno federal Y también A través del gobernador De nuestro estado También se generaron Varios apoyos Para los comercios Tanto Los que están Irregulares Como los irregulares Realmente estamos Muy preocupados Y también Los miembros De la cámara Están preocupados Por la situación Tomando en cuenta Que se ha extendido Esta Cuarentena Que ahora Ahora ya es ochentena Ahora ya es ochentena Porque está programada Para hasta el 30 de mayo Y Pagolatinamente Y regresando A las A las actividades La verdad veo Muy muy difícil El panorama Pero sin embargo Entendemos que Es una situación De Primera necesidad Porque Pues Está por delante La salud De la comunidad Mira Creo que A estas alturas En el medio Municipal Simplemente Te puedo decir Que en el medio municipal La cantidad De Pérdida económica Que hay Ya Empieza a ser Un poco Incuantificable Porque realmente Este Esto está Quebrado Son pérdidas Son pérdidas Millonarias Simplemente En la zona Medio El día de hoy Corporaciones de Bomberos de Río Verde Y Ciudad Fernández Unieron esfuerzos Para controlar Un incendio Que se registró En la localidad De Puestecitos En Ciudad Fernández Con las altas Temperaturas Que se registran En la región Y el inicio De la temporada De incendios Los servicios De extinción De estos Aumentan En estos días Este viernes Bomberos De Ciudad Fernández Y de Río Verde Unieron esfuerzos Para sofocar Un incendio De pastizal En la zona De Carrizos En la localidad De Puestecitos Las alarmas De emergencia Sonaron alrededor De la una De la tarde De este viernes Cuando se solicitó El apoyo De bomberos De Río Verde Para sofocar Un incendio Registrado En la localidad De Puestecitos Las rachas De viento Amenazaban Con propagar El fuego Hasta un área Donde se encontraban Algunas viviendas Sin embargo Gracias a la pronta Reacción De ambas Corporaciones De auxilio Se logró evitar Alguna tragedia Cabe mencionar Que en la presente Temporada Corporaciones De bomberos En ambos municipios Reportan Al menos Cinco incendios Diarios La mayoría De pastizales El factor Principal Que inicia Estos siniestros Es la quema Descontrolada De basura O de terrenos Para sembrar Corporaciones De bomberos Sugieren A la población Tomar medidas De prevención Al realizar Quemas En baldíos Contar Con un cubo De agua O arena Para en caso De que las llamas Se propaguen Sean extinguidas Con prontitud Y como si se tratara De una burla Comentan Que en las localidades Del municipio De Río Verde Se burlan De las personas Que están tratando De localizar A paisanos Que han llegado Desde la Unión Americana En medio De esta contingencia Sanitaria Generada Por el COVID-19 Deje comentarle Algunos datos Muy relevantes Que nos proporciona El Instituto De Migración Y Enlace Internacional El IMEI En el gobierno Del estado En el que El municipio De Río Verde Ha sido Uno de los municipios O el más Destacado Que ha realizado Esta labor De detectar A paisanos Que han regresado En medio De esta contingencia Sanitaria Hasta el momento Se registran 364 Paisanos Únicamente En el municipio De Río Verde Y en toda La zona media Se han registrado 959 Todos ellos Pues se buscan A través De esta oficina De migración Del municipio De Río Verde Pues para que Se mantengan En aislamiento Por lo menos 14 días Sin embargo Personas De las localidades Se burlan De este equipo De trabajo Que trata De localizar A estas personas Les hacen comentarios Les toman fotografías Algunos videos Sin embargo Pues hay que reconocer El trabajo Que realizan Todas estas personas Para evitar La propagación De esta enfermedad COVID-19 Como si se tratara De un juego Como si se tratara De algo raro Los incrédulos En las comunidades Se burlan Del personal Del ayuntamiento Que ve en busca De los paisanos Y más Por el uniforme De seguridad Que portan Los funcionarios Sobre este penoso Tema Mencionó Quien realiza Este trabajo De localización De paisanos Uriel Guadalupe Juárez Ortega Titular De atención Al migrante Pues agresiones Como tal No porque Siempre vamos Acompañados De seguridad Pública Pero el hecho De hacer burla O el hecho De querer intimidar Con fotografías Videos Quiere decir Que las personas Se ponen A la ofensiva Cuando uno No tiene Nada que temer O que debe algo Creo que Es lo menos Que haría Y yo creo Que todas Estas medidas Que se están tomando Es por el beneficio De la ciudadanía Tenemos que darle Tranquilidad A los ciudadanos A los que hacen Los reportes Y tenemos que Brindar seguridad A la integridad De la persona Que vamos A atender El reporte Y les voy a decir Por qué Hay casos particulares En donde A las personas Que nos reportan Se les ha señalado En su comunidad Se les trata De diferente manera Este Los tratan Como que si ellos Tuvieran la peste negra Entonces Eso es lo que También nosotros Buscamos Que estas personas Que acaban de llegar De los Estados Unidos Que posiblemente Ni siquiera Tengan la enfermedad Ya no se les trate De esa manera Porque los paisanos Sabemos Que en Río Verde Son los que Una de las muy fuertes Fuentes de economía Pues son Ahora sí Que las remesas Que ellos mandan Y creo que No es justo Que en esta ocasión Se les trate De esa manera Entonces Por ese sentido Es que nosotros También buscamos Proteger la integridad De ellos Y darle la tranquilidad Por otro lado A la ciudadanía En esta contingencia Sanitaria Se le pide A la población Se mantenga En aislamiento Esta situación También ha elevado De un 30 a un 100% La violencia de género Al respecto Hablan Nayeli Rivera Palacios Quien es Secretaria De participación Política En el partido Acción Nacional Quien dice Que urgen Medidas Para disminuir Este índice De violencia De género Generada Por esta contingencia Sanitaria Recientes estudios Revelan un incremento Del 30 y 100% La violencia Contra la mujer En los últimos 30 días En todo el país Y por ende En la entidad potosina Por lo que urge Un plan de apoyo Hacia este sector Tan vulnerable Pues la crisis Económica Y el encierro Son riesgos Constantes Para las mujeres Y sus hijos Habla al respecto Nayeli Rivera Palacios Secretaria De participación Social De la mujer En Acción Nacional El incremento En las cifras De violencia familiar Y contra las mujeres Es urgente Que el gobierno Del estado Implemente medidas Adicionales Para evitar Estos hechos En los hogares potosinos Se ha crecido Entre el 30 y el 100% La violencia Contra la mujer En los últimos 30 días En el país Y por ende En la entidad potosina Por lo cual Es urgente Un plan de apoyo Hacia este sector Tan vulnerable Pues la crisis económica Y el encierro Son riesgos constantes Para las mujeres Y sus hijos En todo el país La estimación Del aumento Se basa En las llamadas De emergencia Que se realizan Al 911 Según datos De la Secretaría De Gobernación En el cual A pesar de brindar Orientación A las víctimas Y de hacer una valoración De nivel riesgo No es suficiente Por ello Desde Acción Nacional Ya habíamos presentado Una propuesta Desde el 28 de marzo Para establecer Albergues y refugios Para mujeres Víctimas de violencia Intrafamiliar Además de establecer Los mecanismos Para que ellas Pudieran realizar Sus denuncias A través De páginas De internet Y de mensajes De texto Platicamos con el director De comercio En el municipio De Río Verde Emilio Tagle Ávila Quien comentó Que seguirán Comercio Municipal Realizando operativos En conjunto Con seguridad Pública Municipal Para aplicar Estas medidas De sana distancia De aislamiento Aquellos negocios Que no sean Esenciales Serán clausurados Seguirá habiendo Estos operativos Dio a conocer Emilio Tagle Ávila Director de comercio En el municipio De Río Verde Seguirán los operativos Por parte de comercio Y policía municipal De Río Verde En busca De que los comerciantes Acaten las reglas Establecidas Además Se pondrá Mano dura Con las cadenas Nacionales Como Coppel Únicamente Puede funcionar Su banco Prohibida Las ventas De muebles Y aparatos Electrodomésticos Mencionó Emilio Tagle Ávila Titular De comercio El paso a seguir Ahorita es Seguir haciendo Operatividad Con seguridad Pública Municipal Hay Recorridos Fermanentes Abunado a esto Te comento Que Los elementos De Comercio Son llamados Si es que Se detecta Algún comercio Por seguridad Pública Para llegar Atenderlos Dentro del Catálogo De Dentro del Catálogo Del sector Salud Como esencial Contempla Los servicios Financieros Los negocios Más grandes Me imagino Que los que Haces mención Tienen Contemplado Este giro El día El día El día El día de ayer Se presentaron El licenciado Rubén González El tesorero Municipal Y el licenciado Porras Por parte De salubridad Para deslindar Las áreas Comercial De lo esencial Se va a hacer Se acordó Perdón Se acordó Con Los gerentes De esas empresas Para que se lleve a cabo Nada más La venta De lo Perdón Se haga nada más El trámite De lo esencial Separar Este Ya sea Con Cercado Este Perimetral Para que se haga nada más Única y exclusivamente Lo que es servicios bancarios Ante esta epidemia De COVID-19 Se han dejado de lado La atención Algunas acciones De prevención De otras enfermedades Como lo es El dengue En la zona media Sin embargo El doctor Marco Antonio González Caso Habla al respecto Y menciona Que Una de las acciones De prevención De esta Transmisión De dengue Es la descacharización Hay que Seguir Y atender Estas medidas Para evitar La propagación Del mosquito Transmisor Del dengue Ante la epidemia De COVID-19 Y las medidas De distanciamiento Social Se han dejado de lado Las acciones De prevención De propagación Del dengue Una de las medidas Más efectivas Para evitar La proliferación Del mosquito Transmisor De esta enfermedad Es la descacharización Habla al respecto Marco Antonio González Caso Director de salud Desgraciadamente El dengue El dengue es una amenaza Tenemos que tener cuidado De que nuestros cacharros No haya No haya espacios Donde se pueda Este mosquito Reproducir Igual también Los mecanismos De vacunación En los centros De salud Siguen adelante Le recuerdo A las mamás Que con todos Los cuidados Posibles Cuando esté Indicado Hay que vacunar A sus niños Desde luego Si no está Estricamente Indicado No hay que Acercarse A los centros De salud Inclusive Se puede hablar Por teléfono A la jurisdicción Sanitaria Que tan necesario Está Lo cual vacuna Es importante Igual también En cierto modo Se han descuidado Un poquito Por decirlo así En forma Muy Intensiva Digamos El control De diabéticos De hipertensos Ligeramente Se ha relajado Esto Pero yo le vuelvo A recordar A la población Que toda persona Con diabetes Toda persona Con hipertensión En forma personal Tiene que Ser Más disciplinado Todavía En sus hábitos De alimentación En la toma De sus medicamentos Para que El buen control De la diabetes El buen control De su presión El buen control De la alimentación En personas Que tienen sobrepeso En este momento Va a mejorar Sus defensas Esto es muy importante Todo paciente Enferno Tiene que estar Controlado al 100 Para que sus defensas Estén igual Al 100% Y no haya Problema Si llegara A aparecer Esta infección De coronavirus Continuando con más De la información Déjeme comentarle Que en el municipio De Río Verde Continúan las acciones De sanitización En algunas de las colonias Y localidades De este municipio Vamos a ver Esta información Sobre la sanitización De lugares públicos Como parte De prevención De esta contingencia Sanitaria Del COVID-19 A efecto De seguir Contribuyendo A disminuir Las posibilidades Del contagio Del COVID-19 Entre la población Río Verdense Las autoridades Municipales Continúan con las labores De sanitización En colonias Y barrios De la periferia Así como En diferentes Comunidades Lo anterior De acuerdo De acuerdo De acuerdo a las disposiciones Del alcalde José Ramón Torres García En donde se busca Abarcar con esta Medida sanitaria El mayor número De sectores Del municipio En labores Que se efectúan Con personal De la propia Presidencia Municipal Y que son Coordinados De manera directa Por el titular De desarrollo Social Daniel Nieto Carabeo De esta manera Se han visitado Colonias Como La Magisterial La Ilusión Quintas El Naranjal Santa Fe Santa Cecilia San Rafael Gabriel Martínez La Morita Colonia Frontera Barrio de Los Ángeles Puente del Carmen La Cofradía Ejido Jabalí San Marcos Las Esperanzas Santa María De Guadalupe Las Palmas Colonias Islas de San Pablo Entre otras Muchas más Para ello El personal Que porta La Indumentaria Y Equipo De Seguridad Correspondiente Utiliza Bombas A Personas Manuales Y De Motor En sus recorridos De Sanitización En los Espacios Públicos De Mayor Tráfico O Concentración De Personas De esta forma Se contribuye A disminuir Los Riesgos De Propagación Del Coronavirus En donde Hasta la fecha No se han confirmado Casos Positivos En nuestro Municipio Usted Puede ayudar Quedándose En Casa Y derivado De las acciones Que también Emprende La Secretaría De Finanzas Dirigidas A todas Las micro Empresas Y pequeñas Empresas El Secretario De Finanzas En el Gobierno Del Estado Daniel Pedro Zagaitán Dijo Que exentará Del impuesto Sobre la nómina A micro Y pequeñas Empresas Un importante Apoyo Para todos Los empresarios En esta Contingencia Sanitaria El Secretario El titular De la Secretaría De Finanzas Precisó Que este Estímulo Fiscal Está dirigido A las Y los empresarios Que cuenten Con hasta 50 trabajadores Y que durante Estos meses Conservan Por lo menos El 90% De la planta Laboral Con el objetivo De apoyar Al mismo tiempo A las Potosinas Y Potosinos Que laboran En micro Y pequeñas Empresas Garantizando Su empleo Pedro Zagaitán Explicó Que para Las y los Empresarios Pueden acceder A este Estímulo Deberán Solicitar A la Cefim Constancia Que acredite Que conservan Por al menos 90% De la planta Laboral En dicho Periodo Asimismo Presentar Comprobante De pago De cuotas Obrero Patronal Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Por último Realizar El pago Del impuesto Causado En los Meses De marzo Junio A más Tardar El 15 De julio Del 2020 Sin calcular Actualizaciones Ni recargos El sistema De la Secretaría De Finanzas Estará Adaptado Para aplicar Este Estímulo Sin mayor Requisito Que hacer El trámite De declaración Y en su Caso El pago Del impuesto Por el Periodo Que abarca Muchas gracias a todos por sus mensajes 487-121-0583 Para mensajes de texto o Whatsapp Vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos por aquí rápidamente Dicen Buenas noches Una pregunta para el encargado de controlar los bares, antros y bares en Ciudad Fernández Será esencial el servicio que presta un bar que está en el Boulevard Platanares Entre Galeana y Frontera No ha cerrado ni un solo día, ni los domingos Aparte tienen música muy alto, a muy alto volumen A veces hasta las 5 de la mañana Estará muy necesitado el propietario como para arriesgar a su clientela a contraer la infección de hoy Pues bueno, este mensaje por ahí para el director de comercio Alcohólico y comercio en el municipio de Ciudad Fernández Es un bar en la esquina de Boulevard Platanares Entre Galeana y Frontera Para que tengan ahí mucha atención Dice Otro de los mensajes por aquí Tenemos Buenas noches Hablando de burlas Aquí en la colonia Gabriel Martínez Hay un familiar del presidente de Río Verde Tiene una bomba de agua y viene Zazar Y no pasa nada No se vale que por ser familiar de un funcionario No se haga nada al respecto Bueno pues ahí está su comentario Otro de los mensajes que recibimos el día de hoy Un comentario en la calle Genovevo Gómez Esto me imagino que es en el municipio de Ciudad Fernández Tiran mucha agua y tiene muy mal olor La calle está marcada La casa en esta calle está marcada con el 411 Y las autoridades competentes no han hecho caso Por favor hagan algo al respecto Pues bueno Las autoridades de jurisdicción sanitaria O bien en sindicatura También están prestando algún servicio En el municipio de Ciudad Fernández Aunque permanece cerrado Siguen dando a la atención ciudadana De manera normal Usted puede también presentar su queja En esta área Y continuando con más de la información Fíjese que derivado del incremento De la violencia de género La violencia a las mujeres El Centro de Justicia para Mujeres En todo el Estado Aplica el protocolo de atención De emergencia por violencia de género Ante la emergencia sanitaria nacional Del COVID-19 El Centro de Justicia para las Mujeres Aplica un protocolo de atención Para casos de emergencia Por violencia de género Que consiste en ubicar como alternativa inmediata El apoyo de familiares o amistades E inmediatamente solicitar el apoyo De la dependencia Informó su titular Julieta Méndez Salas Derivado de la emergencia sanitaria Donde nuestro país Se encuentra en la fase 2 A partir del 24 de marzo Y en la que el contagio del COVID-19 Se puede dar entre habitantes De manera local Es importante resguardarse en casa Y si este no es un lugar seguro Ubicar como alternativa A familiares o amistades Con quien permanecer Durante esta etapa de la contingencia En caso de necesitar orientación De los Centros de Justicia para las Mujeres Lo primero deberá ser Comunicarse vía telefónica Y en nuestras redes sociales CJ Mujeres SLP O bien Pueden comunicarse al número de emergencias 911 Que se encuentra habilitado 24 horas Tenemos una estrecha colaboración Con la Secretaría de Seguridad Pública Para poder atender los casos De extrema urgencia Para quienes ya son nuestras usuarias Permanecerá habilitado El número móvil de emergencia En horario abierto Recordemos Lo más importante Para Centro de Justicia En esta etapa De la contingencia Es preservar La salud De las mujeres Sus hijas e hijos Es así como llegamos Al fin de este Espacio Informativo Noticiero Edición 21 No sin antes Recordarle que nosotros Somos su voz En los medios de comunicación Y recordarles que Usted tiene una cita Con nosotros El próximo lunes En punto de las 8.30 De la noche Para conocer Todas las noticias Más relevantes De Río Verde Ciudad Fernández Y toda la zona media Muchas gracias Por acompañarnos Muy buenas noches Gracias